Hola, soy Néstor Nova del programa GAT y en este video les voy a explicar la forma de configurar las notificaciones que OSF nos envía cuando un archivo ha sido actualizado o cuando un contribuidor ha realizado un comentario sobre un proyecto o un componente en particular El procedimiento es el siguiente, nos vamos a dirigir a nuestro proyecto demo En la parte superior ustedes encuentran una barra de opciones, nos vamos a dirigir a la opción settings y damos clic ahí En la parte izquierda hay un listado de opciones también, vamos a ubicar email notifications Bien, estamos en la sección de notificaciones por email, aquí es donde vamos a configurar las notificaciones que acabo de mencionar Esas notificaciones pueden ser asignadas a comentarios que se han realizado o a archivos que se han actualizado Y esas notificaciones pueden ser configuradas para el proyecto en general o pueden ser configuradas para un componente en particular Por ejemplo, si yo quiero que me lleguen notificaciones de todos los comentarios en el proyecto demo y de todos los archivos actualizados en el proyecto demo, puedo elegir la opción instantáneamente Es decir, cada vez que se actualice un archivo o se genere un comentario, recibo un correo electrónico o puedo escoger la opción diariamente, es decir, un correo diario Si no quiero recibir ningún comentario, ninguna notificación por un comentario adicionado, simplemente escojo la opción never De esta manera, ningún email voy a recibir por comentarios que hayan realizado dentro del proyecto Como les decía, esta es una configuración general para todo el proyecto Pero yo puedo hacer una configuración específica para cada uno de los componentes ¿Cómo lo hago? Simplemente escojo el componente que quiero configurar Voy a escoger experimentación, doy clic en el más Por defecto, el adopta la configuración del proyecto padre, en este caso para comentarios Él adoptaría la configuración de nunca recibir notificaciones por email de comentarios Y una configuración de emails diarios para archivos actualizados Pero yo quiero cambiar la configuración para el componente experimentación Entonces simplemente pico en las opciones para componentes Le digo que yo quiero recibir notificaciones de comentarios de forma instantánea Y quiero recibir, y no quiero recibir, digamos, notificaciones de archivos actualizados Respecto a experimentación También puedo hacer lo mismo con otro componente Por ejemplo, la información general del proyecto Yo quiero recibir una notificación por email diaria Y de los archivos actualizados también la quiero recibir diariamente Si tuviéramos muchos más componentes También podríamos hacer esta selección específica para cada uno de ellos Esta es la manera de hacer la configuración de notificaciones por correo electrónico De los cambios que se realizan en un proyecto o componente en OSF Y de los cambios que se realizan en un proyecto o componente en el 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 proyecto o componente o componente en el proyecto o componente en el proyecto o componente o componente en el proyecto o componente o componente o componente o componente o componente en el proyecto o componente 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 o compon